Dos de los desmovilizados graduados en esta ceremonia contaron su historia de superación no solo de la violencia, sino también de las secuelas que esta deja. A pesar de discapacidades dejadas por acciones armadas, estos dos ejemplos no solo dejaron las armas, sino también las limitaciones. Jorge Abel y Carlos dejaron las armas cuando todavía estaban convalescientes de sus heridas. En pocas semanas pasaron del campo de batalla a la silla de ruedas y de allí a las aulas. La guerra no deja nada bueno. Efectivamente yo estoy en una silla de ruedas por la causa de la violencia, pero eso fue una fortaleza que me motivó a seguir adelante, a buscar que, hombre, todos dentro de nosotros tenemos unos talentos guardados. Los médicos no daban nada por mí, decían, no, este hombre si se pasa es un milagro de mi Dios. Y la verdad, yo le prometí al señor, yo le dije, señor, si tú me ayudas a salir de este momento tan cáfrico que tengo en el momento, yo trataré de ser un buen hombre, de ayudar a mi país, mi pueblo. Nadie como ellos entiende lo que es cambiar de vida. Ya tenemos dos niñas. En esos seis años también aprendí a tallar el arte, el mármol. Carlos es profesor. Abel está terminando su bachillerato, pero también quiere ser profesor, porque ambos saben que tienen mucho que enseñar. Poderle compartir desde el aula de clase también a mis mismos amigos desmovilizados y enemigos también que tuve alguna vez, que desde el aula de clase, ahora que trabajo como docente en el área de matemáticas, podemos construir calidad de vida. Gracias.